todos estamos jugando a la red de remsen 1 vamos a hacer una misión para mcdougall aquí el hijo pródigo vuelve a yale así porque el profesor mcdougall tenía la historia de yale que no sé ni qué es yale pero bueno si por la noche estamos yale es como una cosa donde se rompe y cosas y cosas no a menos como lo pinta el juego así es vital que no puedo seguir no 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 tengo una bolita en tu cabeza no he entrado por esto no he entrado por esto en todo no son malditos son malditos que le pasa a ver no me sir soy de Connecticut soy profesor de yale escribo libros no merece morir aquí se pinche este tío tiene adicción que anda adicción este tío te anda adicción este tío pero como puede ser que esté Dutch ahí ¿pero cómo puede ser que esté Dutch ahí? Hola Dutch 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 Vale, ¿por qué? Aquí de noche, ¿no? Sí, dache esos discursos. Vale, ¿sí, no? Sí. Sí, John Buston en una situación así y bromea igual. Cosas que solo John Buston hace. ¿Eh? ¿Y qué es esto? ¡Ah! Se ha vuelto el hombre. Se había vuelto el hombre sin texturas. Vean, cállense. Sí, lo siento mucho, lo siento mucho, pero creo que esta situación es más importante. Uy, cuidado que eso está descubierto. ¡Ey! Espera, que John Buston es un poco especial y no sabe cómo se usa una escalera. ¿Qué ha pasado? Vale. Tranquilo. Lo suyo, dice. No está pasando nada malo. Solamente, pues, hay, pues... Solo hay disparos. La policía no hace nada porque yo no sé de vacaciones o algo así. ¡Au! La has hecho para allá de ahí. Hay, pa' web. Vale. ¡Au! Vale. Creo que me ha caído aquí. Vale, muerto. Y tú... te empleas el bloque. ¡Au! 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 ¡Vamos! ¡No! Vale. Ya está. Vale. Pístola. Vale. Para corta distancia la pistola. Para larga ese rojo. Así es como bajan las personas. De verdad. ¡No! 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 Cuidado. Casi le he atropellado. Pero no ha pasado nada. Vale. Si no, ha habido un tiroteo pero la gente le da igual. Sigue paseando como si nada. Vale. Vale. Creo que necesitaré un posible cerro. ¿Por qué mis caballos son clones? Son como clones idénticos. Es que no sabía cuál era el mío porque son como clones. Igual lo hace el propósito por... Solamente para... Alguien sea. Solamente para que así podamos ir igual de rápido o yo que sé. He metido... Le he metido un tiro a dos personas y ya nos han dejado de seguir. La próxima vez le pego un tiro al de la carreta. ¡Oh! ¡Ya vienen! ¡Oh! ¡Ya vienen! ¡Ah! ¡No! ¡Métele un tiro! ¡Mételo un tiro! ¡Au! No sé si eso es que me he chocado o que me han metido un tiro porque las dos podrían ser correctas. ¡Ayudadnos! ¡Señores! Vale. Ya está. ¡Eh! ¡No! ¡No! Lo he atropellado sin querer. Se ha cruzado conmigo. Se ha cruzado conmigo y ya está. Ya, 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 ya. Es que si se cruza conmigo pues ya está. Falló la misión. ¡No! ¡No! Yo creo que está mejor la Hype Owl para... para spamear balas. y ya está. No. A ver, vale, ahora viene. ¡Ahí está! Voy a disparar. More, y tú, tú también vas a morir. ¡Vamos! Hace años, yo he intentado comprender las dos intiones de resistencia a la asimilación para determinar conclusivamente si es innale o comportamiento. Como usual, no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¡Compecé tú por ejemplo! ¿Qué te hizo como estás? Deve decirte que estás escotado. No, mi padre fue escotado en el barrio de Nueva York. ¡Puede, hay más de ellos! No Ya no tengo detalle Pero no me hace falta Vale, vale, vale 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 Y está en la estación Bueno, adiós Ya ha sido su última misión O sea que Ya nos podemos dedicar plenamente A ir a por Dutch Dutch, vean el link Bueno, hasta la vista Baby Bueno, John Larguémonos a Blackwater Oh, 100 dólares Tú eres mi caballo, ¿verdad? Sí, siempre me quiero asegurar No sé acaso que le robe El caballo a algún tío Y entonces Pues me denuncie Por robo de caballo Bueno, pues Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos No sé si nos ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Que no me guste Así Y no me guste No sé si me guste Y no me guste Y no me guste